Hola chicos, ya estoy preparada para los TOTI Tengo 100 sobres Hoy en la votación No sé cuánto tiempo va a durar la votación Y cuando dirán Los TOTI son tal día ¿Entienden? ¿Cómo se suelen manejar los TOTI? El año pasado estuvo... Creo que 48 horas Y los delanteros 48 horas 48 horas Defensas y porteros Creo que así lo hicieron el año pasado Sí, creo que sí Creo que fue así Empecé un lunes, terminó un miércoles De miércoles a viernes Cero campista y de viernes a domingo Era porteros y defensas Y a partir del lunes Creo que era... Si recuerdo mal Cinco días Estaban cinco días El equipo completo Yo abriré los sobres Cuando esté el equipo completo Así tengo más posibilidades Que me toque algo ¿Entiendes? Si lo abro cuando están los delanteros A lo mejor Cuando estén los cero campistas O los defensas O los porteros A mí no me va a tocar nada De eso Entonces Podría hacerme mejoras 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 de oro Y... Yo cuando Abro estos cien sobres Lo que me toque Si me toca una mierda Haré mejoras de oro Haré rondas Con esas mejoras de oro Mejoras de ochenta y uno Que haya O tal Imagínate Que abro un sobre Y me toca Cristiano Ronaldo Que no me va a tocar Pero imagínate O me toca Messi Lo mismo tengo que cambiar Todo el equipo completo No sé O me toca Mbappé O algo por el estilo Así que Habrá que esperar Yo recomiendo que Lo abráis Cuando Cuando Este el equipo completo Es mi recomendación Así tiene más posibilidades Que a lo mejor O sea Delantero Defensa Portero ¿Entiendes? A lo mejor hay gente Que le toca el mismo día O en el mismo sobre Un delantero Y un portero Toti En el mismo sobre Creo que el año pasado Le tocó a Miquel A Neymar Y A quien era A Kante Creo No me acuerdo O sea Yo Son mis recomendaciones Guarden los sobres Los que tengan sobre guardados Os esperáis A que el equipo Este Por completo Y ya está No perdéis nada Puedo decir Mejora 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 Yo intentaré Esta semana Hasta el viernes Intentaré Hacerme Esto Terminarme Las dos levas Estas Y Es que hay Mucho Mucho Sobre Terminarme Este de la Premier Aquí hay Cinco Sobre Cinco Veinte Diez Luego más las recompensas Luego cuando esté el equipo Completo También haré un Foodrap Tengo aquí una ficha No la voy a gastar ahora Sino cuando el equipo Este completo Para probar Los jugadores Y Y todo eso Así que Eso Yo tengo Cien sobres De momento Y Yo recomiendo Que os guardéis Los sobres Hasta que Este equipo Completo Luego lo abréis Tiene más probabilidades Y ya está Así que chicos Nos vemos Adiós Y suerte A ver Que os suele